Amigas, amigos, jóvenes, me da mucho gusto estar con ustedes, participar en este decoro, escuchar sus planteamientos y desde luego aceptar el compromiso de auspiciar la organización de los jóvenes para que juntos logremos la transformación del país. Creo que cada vez, como aquí se ha dicho, es más claro el porqué de esta crisis económica, social, política, esta pérdida de valores, esta terrible crisis de inseguridad, de violencia, esta decadencia que nos está afectando a todos. Creo que ya sabemos por qué llegamos a estos extremos. De todas maneras, debemos recordarlo, subrayarlo siempre, repetirlo, repetirlo, porque los responsables de esta tragedia nacional buscan también confundir, desorientar, para que ni siquiera se sepa cuál es la causa de esta descomposición social y de esta terrible crisis que afecta a todo el país. Ellos quisieran que los mexicanos pensáramos que todo esto que está sucediendo es por la casualidad, es por el destino, por la mala suerte, por que no se han aplicado de todo las llamadas reformas esculturales, o que pensáramos que así como está nuestro país, así están todos los países del mundo. Nosotros tenemos que tener en cuenta, tener muy presente que esta crisis se ha originado porque se ha cancelado el futuro para millones de mexicanos, sobre todo porque se le canceló el futuro a los pobres, y todo por la política económica que se ha venido imponiendo desde hace tres décadas. una política económica que solo beneficia a una minoría, a un grupo de personas enfermas de codicia que no les ha importado el destino del país, el sufrimiento del pueblo, la destrucción de México, porque para ellos lo único que les importa es la acumulación cada vez más del INE para este grupo de opresores, como decía Hidalgo, su verdadero Dios es el dinero. Esto es lo que ha originado esta crisis, esta política de corrupción, de privilegios, en beneficio de una élite. ¿Qué es lo que ha producido esta política? Pues llevamos cerca de tres décadas, de treinta años sin crecimiento de la economía. Eso casi no se dice en los medios de comunicación. No hay programas especiales en la televisión para tratar este asunto. No se habla que el año pasado entre ciento cincuenta y dos países evaluados por el campo mundial, México ocupó el lugar ciento cuarenta y tres en crecimiento económico. Estuvimos entre las diez ciudades economías del mundo. No se dice que el año pasado México ocupó el último lugar en crecimiento económico entre todos los países del continente americano, que inclusive estuvimos abajo de Haití. y todos sabemos que si no hay crecimiento económico no hay empleos y si no hay empleos no hay bienestar. Eso es lo que ha llevado a esta crisis. No ha sido todavía más terrible porque contrario de lo que se piensa el mexicano y los jóvenes son muy responsables en este tiempo como no hay crecimiento económico en el país como no se han impulsado las actividades productivas se abandonaron se abandonaron se abandonó el campo y no hay posibilidades de trabajo en nuestro país México se convirtió por eso en el país del mundo que más mano de obra exporta al extranjero y se han tenido que ir millones de mexicanos a buscarse la vida del otro lado de la frontera sobre todo jóvenes que son heroicos porque se les han cerrado las puertas en nuestro país y ellos arriesgándolo todo han ido a buscarse la vida en Estados Unidos lo que planteaba aquí la compañera que ha sucedido en estos últimos años que como se abandonó sobre todo el sur sureste del país mucha gente emigró a ciudades fronterizas nada más de Veracruz en los últimos diez años se fueron a vivir a ciudades fronterizas un millón de veracruzales estamos hablando de unos de los estados con más recursos naturales y es como una república que tiene de todo que tiene buenas tierras para la producción agropecuaria que tiene agua setecientos kilómetros de litorales petróleo gas y sin embargo no hay trabajo y la gente se ve la necesidad de emigrar este es el caso de Oaxaca de Tabasco de Chiapas era muy difícil anteriormente hace relativamente poco que los indígenas abandonaran sus comunidades que es abandonar su cultura sus tradiciones su organización social está más que demostrado el arraigo de los indígenas a la tierra pero por la necesidad ahora son jóvenes indígenas los que están abandonando nuestro país esto es lo que ha venido atemperando un poco la situación tan difícil al interior de las regiones de México estamos hablando de alrededor de 600 mil mexicanos que cada año se van a buscarse la vida en Estados Unidos si no fuese por eso repito estaría todavía peor con la situación en el país ha sido muy responsable la aplicación de esta política llamada neoliberal de esta política de élite que abandonó la actividad productiva que abandonó la creación de empleos que no se preocupó con el desarrollo de nuestro país y todo esto ha ido aparejando de algo que ha resultado no solo absurdo sino criminal él apostaba a la privatización de la educación desde el gobierno de Salinas se reformó el artículo tercero constitucional cierto secretario de la educación Ernesto Zedillo y esto se tiene que tener en cuenta porque hay quienes ahora echan la culpa de todo a los banistas que se cerraron son deshonestos e ineptos pero no olvidemos que el modelo que se ha impuesto se concibió desde la época en que dominaba por completo el PRI ¿qué hicieron? pusieron la educación pública la educación en general al mercado con la idea de que estudiara el que tuviese para pagar colegiales se reformó el artículo tercero como decía para ya no considerar obligatoria y gratuita la educación media superior y la educación superior se acotó la responsabilidad del Estado solo a garantizar la educación gratuita obligatoria en el nivel básico es decir preescolar primaria y secundaria y se dejó sin apoyo en los hechos